Pienso estudiar acá y bueno, por ahora me voy a Ciencia de la Comunicación, así que bueno, veremos por ahí. ¿Cuáles son las expectativas de estas jornadas? ¿Qué esperás que sucedan en estas charlas sobre la carrera específica? No, bueno, encontrar, bueno, ver qué vamos a estudiar, ¿no? Saber cuál es la guía, ¿no? Y bueno, ver también, porque también hay muchas carreras, así que saber qué vamos a hacer el año que viene. Por último, ¿cómo se enteraron de esta actividad? Bueno, yo me enteré por la orientación vocacional, pero también en el colegio se habló. Pienso seguir tecnicatura en lenguas, sobre todo, o si no, en inglés. ¿Es la primera vez que participás de estas jornadas de puertas abiertas? Sí, con el colegio sí. ¿Cómo se enteraron de estas jornadas? Bueno, entre todos los alumnos y todos nos fuimos comunicando y nos fuimos enterando de que había, bueno, una integración para participar en carreras de la universidad. Entonces, bueno, para participar en los talleres, el colegio nos ofreció venir a todos y, bueno, obviamente todos estuvimos interesados en venir. Venimos del colegio Dante Ligueri con Fran, somos compañeras de quinto año y pienso estudiar ingeniería agrónoma acá en la Universidad Nacional. Y bueno, venimos para informarnos más sobre la materia. ¿Cuáles son las expectativas, justamente, de estas jornadas de puertas abiertas? Y nuestras expectativas es que nos guste más que todo, porque si no tenemos que vencer en otra carrera. Y bueno, eso. Estuve en el taller de Educación Física y por eso, por la materia de Educación Física. ¿Estás convencido de estudiar esta carrera? Sí, sí, hace quinto año que la tengo ya clara que quiero estudiar esa carrera. ¿Y en el taller qué herramientas te brindaron o qué conocimientos por ahí de la carrera pudiste adquirir? No, me hicieron, me hicieron como ya las dudas, me las sacaron todas en el taller, ya pude estar más clara con lo que quería estudiar y ya, obviamente, ya estoy claro para estudiar eso. ¿Conocías el campus de la universidad? No, he venido a jugar al fútbol, pero nada más. O sea, nunca, siempre me, nunca conozco bien el campo. Bueno, venimos de Wincar Renanco y venimos de la institución IPEM 141. ¿En qué carrera estás interesado y el taller, cómo lo evaluaste, el taller de esa carrera? Bueno, la carrera ya está decidida, es que analista en computación y me gustó mucho, fue algo muy general, pero sí, me gustó. ¿Qué te aportó el taller para conocer más sobre la carrera que vas a estudiar? Algo más específico de las materias. ¿El campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto lo conocías? No, fue la primera vez. ¿Y qué te pareció? Sensaciones buenas, grandes.